Como José Luis Tapias Rangel, de 32 años, fue identificada a la persona muerta en un accidente de tránsito, en la madrugada de hoy entra en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. De acuerdo a las autoridades, el cuerpo sin vida de Tapias Rangel fue encontrado por un campesino a orillas de la vía que conduce de La Jagua de Ibirico al corregimiento de la Victoria de San Isidro. Supuestamente, el antes mencionado no pudo maniobrar la moto en la que se dirigía y se salió de la vía chocando directamente con un árbol. A pesar que llevaba el casco, su muerte fue instantánea. Las autoridades policiales, al ser alertadas, arribaron al lugar del hecho e iniciaron la indagación pertinente del caso. A los minutos, los funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron hacia la zona donde se presentó el siniestro, recolectando testimonios de la ciudadanía. Procedieron entonces a realizar una inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necroxia de rigor. El hoy fallecido trabajaba en una ferretería. Era muy conocido en ese sector, explicó un morador de la zona. Ba el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSAMóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.